El Alba y el Albacete se encuentran a la espera de poder concretar su último refuerzo. Se trata de Juanjo Pereira, centrocampista de corte defensivo que también puede actuar como defensa central. El acuerdo entre el jugador y el Alba es total, pero la operación no se ha podido cerrar todavía porque su actual club, la Cultural Leonesa, solamente le dejará salir si consigue la llegada de otro jugador. Juan José Pereira ha disputado en la Cultural 21 partidos de liga, marcando dos goles y cinco encuentros de Copa del Rey. Finaliza el periodo de fichajes del mercado invernal, un periodo que en el caso del Albacete se ha caracterizado más por la operación salida que por la llegada de futbolistas que por el momento, y a expensas del medio centro de la Cultural Leonesa, Juanjo Pereira, se ha concretado en la llegada de tres jugadores, los uruguayos Jorge Fajardo y Joey Vicera, ambos defensas de los que el segundo debutó el pasado sábado ante el Rayo Vallecano. La tercera incorporación ha sido la del centrocampista de banda izquierda, Guille Roldán, quien también debutó el sábado, encandilando a los aficionados con la espectacularidad de su juego. Tres incorporaciones, que podrían ser cuatro, si se concreta lo de Pereira, por seis bajas. De momento han abandonado la disciplina del club boceteño futbolistas como Vivar Dorado, Batres, Ubilesis, Amantegui, Jave Castellano y César Ortiz, pero todavía podría haber alguna más, como la de Manuel Blanco, con el que se negocia la rescisión de su contrato.